saludos a todas y a todos me llamo francisco de la cruz vázquez soy técnico académico en el archivo histórico de la unam mi formación es historiador y en el archivo histórico de la unam estoy trabajando tanto acervos gráficos como textuales mi trabajo consiste prácticamente en la organización descripción de los fondos tanto universitarios como incorporados los acervos que he trabajado principalmente han sido de académicos por ejemplo el de josé mar el de josé maría loján y el fondo de alfonso cornejo canalizó ambos fueron destacados profesores en la facultad de filosofía y letras en el colegio de historia lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar tanto los documentos textuales como los 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 gráficos porque son diferentes soportes que están integrados a los a los fondos y colecciones tienen información muy importante tanto universitaria como de la historia de méxico bueno lo que disfruto más en mi vida cotidiana es escuchar música me gusta escuchar música tanto de música es de clásica hasta música alternativa en ese sentido pues si me soy me considero melóman